Hay un lío, 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 hay un lío. Vamos ahora a allanar. Allanaron, 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 allanaron. 71 fiscales, 1.350 agentes de fuerzas especiales, Comando Regional Cibao Central de la Policía, la Procuraduría, la Fiscalía, la Dirección Nacional de Control de Drogas, en una batida contra el crimen organizado, hoy le cayeron a todo el mundo encima. Allanamiento por aire, por tierra, y porque en Santiago no hay mar, porque si no también ahí se hubiese metido la autoridad. Así amaneció el día de hoy, La Vega, San Francisco de Macorís y Santiago. Esto así, porque se anda buscando a algunas personas que, según la autoridad, entre otras cosas, organizan bandas criminales, quienes habían mandado amenazar a una de las principales autoridades judiciales del país. En este caso, recordemos lo que dijo doña Miriam Germán recientemente. Y alguien que me mandó un mensaje por WhatsApp diciéndome que si le tocaban a su gente, no sé quiénes son su gente, en las cárceles, eso se iba a resolver con sangre y que no era la mía. El que escribía, lo dijo a sí mismo, yo le puedo mandar a matar a su hijo. Ok, se sindica a Joel Ambioris Arias La Jota de haber enviado esto La Jota de molestar a la Procuradora General de la República. La mañana de hoy, hace apenas minutos, esto fue lo que dijo la autoridad con relación a este caso, que ha comenzado a preocupar a mucha gente ya, porque están con agua en remojo. Mandaron a comprar a las farmacias los anti... Eso mismo, porque hay mucha gente nerviosa con disentería. Vamos a escuchar a la autoridad primero. Sí, déjame un momento. Está en vivo, magistrado. Está en vivo, magistrado. Bueno, buenos días. La operación se denomina Operación Alcón 4. El Ministerio Público ha denominado Operación Alcón 4. Se trata de una operación del Ministerio Público, una más como otra que ha trabajado en estos últimos meses, acompañado de la Dirección Nacional del Control de Drogas y la Policía Nacional y otros organismos de inteligencia e investigación del Estado. Desde las 3 de la mañana, unos 70 o más de 70 fiscales, 1.300 agentes de diferentes instituciones del Estado han estado allanando, interviniendo algunos sectores de todo el Cibao Central, encabezado por Santiago, La Vega, Moca, San Francisco de Macorí y algunos centros penitenciarios de la región. Hemos intervenido estos lugares en busca de evidencia que relacionan a dos estructuras criminales que se dedican al tráfico de drogas, al sicariato y al asesinato de personas. Ok, pero no solo eso, la cosa no queda ahí. También fueron a llenar a viviendas y negocios. Dos de ellos, uno muy famoso y otro que por confusión llegaron allí buscando a alguien que tenía el mismo nombre del negocio. Lo primero que felicitamos al Ministerio Público, la justicia dominicana tiene que hacerse valer, tiene que hacerse respetar. Pero esto que está sucediendo hoy, que es una reacción a lo que acaba Julio Clemente de recordarnos, la amenaza que le hicieron a un hijo de la Procuradora General de la República, tiene sus bases dentro de las cárceles dominicanas. Y las autoridades lo saben. Lo saben y saben incluso quiénes están detrás de eso. Desmantelar la red que está afuera es lo inteligente y es lo lógico. Y qué bueno que la decisión sea esa y qué bueno que se ponga en marcha esa operación Alcón 2. Cuatro. Cuatro. Bueno, es súper evidente que en todos los países donde el narcotráfico toma el dominio de una nación, es imposible hacer eso sin el apoyo de las autoridades. Todas las series que usted ve que tienen que ver con narco siempre reflejan cómo las autoridades han apoyado ese tema. Es inteligente. Yo no creo que eso ha sido una reacción de doña Miriam. Yo creo que era una operación que venía. Que venía y que quizás se trató de detener, de que se trató de intimidar y ella consiguió su justo curso como es lo adecuado. Yo les digo a las autoridades sigan ejerciendo su poder. República Dominicana en tres años ha recuperado y ha detenido más droga que en los últimos 20 años. Y eso es un logro. Y por eso es que usted ve aspectos de microviolencia todavía. Es un logro de la autoridad nacional. Los felicito. Sigan adelante porque no podemos dejarnos intimidar por el narcotráfico porque nos convertiríamos en un narcoestado. Pero lo que Dio está diciendo que era una operación que ella estaba montada y que siguió su curso me preocupa más porque entonces hubo algún alterador a una infiltración que alertó a esa comunidad de delincuentes que eso venía y eso es más peligroso. Más adelante les traigo detalles porque todavía todavía aún queda mucha información que ofrecer y eso que la campaña no ha comenzado. Cuando comience usted va a ver que aquí va a haber comprado su palomita y sentarse y vuelve a ver todo lo que viene. El show sigue saliendo para todos. Saliendo para todos este programa de Televisión.